¡Suscríbete al canal! 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 y lo hace sagrado a través de estos procesos histórico-culturales, sociopolíticos y muchas veces hasta económicos, para precisamente realizar este proceso de hierrocratización y hacerlo precisamente divino. Entonces automáticamente, en el momento en el que nace lo divino, por casi un proceso de gemelar, por decirlo, con una conceptualización gemelar, nace lo profano, aquello que no cabe dentro de las reglas, dentro del estatus quo institucional, que es precisamente una religión, lo que muchas veces contraviene lo que después viene a formar parte del núcleo duro de las religiones como institución, que es la moralidad o una ética, una moral muy clara, muy establecida, todo aquello que esté fuera de esa zona y que contravenga este núcleo muy duro de la institución, es automáticamente profano y es automáticamente prohibido. Entonces, en ese sentido, la institución religiosa también se instituye, puta madre, me siento como en simposio de filosofía en letras, se instituye como una institución, primero que nada... Contrétanle a mi compa, porque la neta, sí, necesita ya... Cuando menos ahí en Che Guevara, porque... Se convierte en esta madre... Necesita forzosamente de poder y ejercer el poder para poder entonces instaurarse completamente dentro de los procesos históricos como una institución plena y llana y con la fuerza necesaria. Entonces, para eso necesitan de las instituciones políticas para entonces y ya conformar y terminar de formar ese monstruo que llamamos religiones. A ver... Tengo ahí nada más un... Suelta tu veneno, desgraciado. No, 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 ando muy decente. Hoy ando muy decente, porque los últimos argumentos del anterior no me gustaron. Fueron de estudiante de ciencias políticas, nomás por chingar los últimos argumentos del anterior. Y por ganarte, lo voy a reconocer. Cosa, cosa que te voy a conceder nada más para no pelear. Pero todos sabemos perfectamente que no ocurrió así, pero bueno. Que así te chingue. Ayer, la vez pasada así te chingue. Pero no fue justo. Eso es lo que importa. No, a lo que voy es que creo que... Creo que ahí más bien hay un problema en que la religión surge una vez que hay dominio. Exacto. No la religión surge para que haya dominio, sino surge una vez que lo hay. Eso sería como... El único contraargumento que tengo a tu introducción sería ese. ¿Por qué? O sea, no... Vas, perdón, Abraham. Porque, bueno, yo tengo pura intuición porque, como les repito, ando ahorita indiscuido en el mundo del alcohol y... Y luego con París de noche, ¿no, mami? Sí, 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 estoy como en un punto en el que estoy muy cerca de decir una estupidez, pero aquí el punto es que creo que cuando el poder se empieza a acumular en ciertas pocas manos, se necesita una especie como de institucionalización de una especie de una moral y de una ética. Y la forma en la que se institucionaliza esa moral y esa ética, en algunas circunstancias, es una religión. En periodos previos, digamos. En periodos previos a la modernidad, asumiendo que la modernidad la consideramos a partir del Renacimiento, creo que tienes razón. Posteriormente recurrimos más a cuestiones lógicas o pseudológicas para que tú no la armes de a pedo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, mi único argumento contra, no sé por qué hablar de señor Neutrales, no quiero preguntar. Porque la vida de ustedes dos es demasiado sucia para mí. Ok. Este, pero, pero sería como, en ese sentido sería mi único contraargumento. Ahora, lo que yo quisiera presentar es, en la vez anterior hablamos de Dios como concepto, como, como alguna, como, como idea que puede abarcar muchas, Dios entendido como divinidad, ¿no? Claro que no. O sea, hay, hay cuestiones de religión, que entendemos como religión, como sería el budismo, como sería el insintoísmo, incluso si quieres el. El, el mismo animismo también. El animismo, que no son necesariamente, que no, en el que no necesariamente un Dios, pero hay una divinidad expansiva. ¿Soroastrismo también? ¿Soroastrismo también? Ay, sí, te fallo, güey, porque más, mi, mi atracción siempre fue más como las cuestiones cristianas, pero digamos que sí, ¿no? Pero, o sea, Dios como, como, como un ser único no siempre existe, pero hay una divinidad expansiva que podríamos llamar Dios. Sí, 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 sí. Aquí vamos a hablar de un Dios institucional, de una divinidad institucionalizada que cumple fines, ¿no? Ajá. Hay una religión. Sí. Y en cualquier periodo previo al renacimiento, esa divinidad era ley. Y era múltiple la divinidad, además. Que es un, que es una cuestión interesante que podríamos tratar ya que lleguemos a la cristiandad, que no nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué te parece que empezamos por lo que tú conoces y ese sesgo particular que tienes, que sería el budismo? Que es, además, yo creo, lo más alejado de una religión con Dios que hay. Sí, sí. A ver, aunque en términos reales existe, el Buda existe como representación de Dios. No, ahí hay una pequeña... Ve el mito del rey mono y Buda es Dios. Estamos confundiendo. O sea, tómanse... Ahí te creo, tú dale. Pequeño contexto histórico. Es un cabrón que nace en la opulencia, con auto híbrido y toda la cosa. De Abraham no vas a estar hablando mal, güey. Él es proletario. Y después decide, precisamente... Quieto. Y conoce cuatro verdades, digamos, que le pegan y lo ponen contra la realidad que él no veía. Que es la muerte, la enfermedad, la vejez y la miseria, la pobreza. Entonces el güey decide, este canijo decide, ¿por qué la gente sufre? Esa es una pregunta profundamente filosófica que todos nos hemos hecho en el mismo momento. Y la respuesta es por pendejos. Entre otras cosas, ¿no? Más o menos es la respuesta de él. Entonces, el canijo decide dejar de comer, volverse a Z, porque según es el camino, se da cuenta que no. Pero que no es ni un extremo ni el otro. Entonces decide sentarse bajo un árbol, el árbol Bodhi, el famosísimo árbol Bodhi. Y declara que no se va a sentar, no se va a parar de ahí hasta que... ¿De ahí viene el Bodhisattva? Ajá, exactamente. Bueno, que no se va a parar de ahí hasta que logra la iluminación. El cuate la logra venciendo su ego y llegando a la conclusión de que en realidad la gente sufre porque desea. Entonces, de esta idea nace lo que en principio fue una filosofía. Porque una de las cosas, de los preceptos más claros que el mismísimo Gautama dijo era... No, esto no es una religión, no es una institución, es una forma de vida. Después... En eso lo mismo dijeron los cristianos primitivos. Ajá, ¿no? Pero justamente aquí es donde entra la parte sociocultural importante. Porque son sus discípulos, después de su muerte, los que comienzan a interpretar lo que dijo y empiezan a transcribir. Es muy parecido a la cuestión de... Como le pasó a Noroña, perdón, a Cristo. O como le pasó incluso también al mismísimo Jebus, ¿no? O sea, alguien por ahí decía, y muy ciertamente, no tendríamos intérpretes de Jesús si Jesús hubiera dejado escrito las cosas. Déjame, déjame hago un paréntesis. En alguna ocasión tuve un profesor de filosofía, de biología, que un día se aventó este chiste, ¿no? O sea, si la Biblia es la palabra de Dios, bien pudo decir, el agua está formada por dos átomos de... Y uno de oxígeno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya, 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 te dejo la palabra. Entonces, esta parte cultural y sociocultural que comienza a darle forma a la idea de un individuo es lo que precisamente comienza como la institucionalización. Después, obviamente, el budismo se transforma, como absolutamente todo, a tenido sismas. Y tenemos la rama tibetana, que es la rama más esotérica del budismo. La rama japonesa, que es, digamos, dentro de esa rama japonesa, hay un montonal de ramas también, que está el budismo zen, que el budismo... Además, tiene que convivir, el Japón tiene que convivir con el sintoísmo, que es como una fe distinta. Ajá, y es la rama poliamorosa de Miscuac. ¿Qué chingados dijiste, Abraham? No, tengo idea. Tenemos la rama poliamorosa de ahí de Miscuac. Ajá, y también está... Ese enfermero asesino está con todo. Anda con todo hoy, sí. Y justo se me hace que le tocó un embarazo femelar y por eso... Recién encontró chuleta, güey. Sí, exactamente. Me tocaron tres en la noche, entonces ahorita no me aguanto, güey. Y cualquier cosa que te pongas de pechete, te la va a pintar. Exacto. Entonces, y también está esta otra rama que es el budismo chino, por decirlo de alguna manera, que también acumula mucho ahí con el confucianismo, con tonales de... Con la propia religión ahí... Ok, pero ¿cuáles serían las bases del budismo que lo diferencian? No es que no se crea en Dios, sino que simplemente se separa a Dios del hombre. Es como una cuestión en la que... Es una religión o filosofía no deica, donde Dios no es el centro de las prácticas, sino lo incorpora más bien a la humanidad como tal. Es decir... Sin embargo, y reitero lo que te dije antes, a conveniencia si hay un Dios, dependiendo a quien le preguntes. En las ramas esotéricas, sí. A ver... Porque otra vez, yo no entiendo mucho del budismo. Ese libro que me pensé hace una vez de... Del vacío según el budismo. Lleva la página a diezgo y la aventaba contra la ventana porque así no se... Está fumado, está fumado. Pero, por ejemplo, la parte que sí entiendo que es un poco más cuestiones mitológicas, y regreso a la cuestión del rey mono. El rey mono, que es una especie de... Que es un antecedente de Goku, perdón. Es que sí, sí. Sí, no, no, de hecho sí. O sea, de hecho Goku es una... Goku es una representación pop de la historia del rey mono. Pero a lo que voy es que en la mitología del rey mono, el único que le pone el alto es Buda. Buda como dios. Entonces, a conveniencia que puede ser más la cuestión china, la cuestión más deica, si hay un dios cuando hace falta. Es que es el punto... El punto ahí... A ver, después tengo que estar mal interpretando. Digamos que lo divino dentro del budismo no es un dios, no es una deidad, sino la capacidad misma del hombre. Pero, ¿en qué sentido? En el momento en el que el hombre despierta, tiene esta capacidad de ser Buda, se ilumina. En ese momento... El Buda es un estado. Exactamente, es un estado. O sea, hay un Buda... Es que no todo el mundo es budista, güey. Tú no explicas. Bueno, voy para allá. Hay un Buda que es el primer Buda, que es el que indica... El Buda histórico, en realidad. Es el Buda histórico. Y hay otros Budas. Exactamente. Antes o después que logran el estado de no deseo. Antes del Buda histórico estaban los Budas mitológicos, por decirlo de alguna forma. Y después hay otros que logran el estado. Y hay un estado anterior, corrígeme si estoy mal, que son los Bodhisattvas. Los Bodhisattvas, exactamente. Que son como... Que no están ahí al nivel de Buda, pero no forman la suficiente mota, pero están en el viaje. En esencia, todos somos Bodhisattvas. ¿Qué es este? También es un estado. Es la capacidad que tiene el humano de lograr la iluminación a través del trabajo personal, de la meditación, de toda... Es como despertar ese estado. Es como un estado anterior al estado de iluminación. El Bodhisattva es como Tlaxcala, no existe. No tengo nada que agregar sobre eso. Justo. Yo dije que ya estaba bebido. Para ser el parangón más exacto, el Bodhisattva es como Iztapalapa. ¿Está lleno de baches? Una guerra constante consigo mismo, ¿no? Una guerra constante por el suministro de agua. Lo cual se reirán, pero es verdad, culeros. Justo. Es esta parte, a ver si voy a explicar. Esta situación, ¿no? Para no andar más en el asunto, porque digamos que es como la parte que en realidad a mí más me gusta. Porque la parte esotérica es... No, me gusta la parte como lógica del budismo. Personal, ¿no? Es un personaje, el don Juan de Amorosa es un personaje... Perdón, el señor Notenelis. Es un personaje sumamente tirado hacia lo intelectual. Hacia lo racional, sí. Excesivamente intelectual, diría yo. Donde lo racional trata de asfixiar y ahogar lo místico y lo mítico. Y lo espiritual, por supuesto. Sí. Es que justo... Pero cuál es tu sesgo. Pero síguele, síguele. La forma está desatado, güey. Eso de parir niños en la noche no le sienta bien, güey. Sí, no, no. Claro que no. Mira, justo. Esta parte como esotérica esotérica de las ramas... Esencialmente la rama tibetana. Que ahí sí podríamos hablar de una cuestión divina en un ser humano que está centrada en el Dalai Lama Besucón. ¿No? Sí, que sepas. Es viejo viejito, cabrón, güey. ¿No? Entonces, justo. A ver... Ahí el Colin nada más lo separa como dos o tres peldaños. Tampoco está tan... No, sí, hay mucha diferencia, güey, perdóname. Entonces, esta parte mística de la rama tibetana donde centran en una persona donde hay una personificación de la institución. En este caso, insisto, es el Dalai Lama. Es como la única donde sí existe esa posibilidad de una deidad como tal. Que funciona como una especie de reencarnas. O sea, aquí estoy escocorando porque si bien lo leí en su momento, el budismo... El budismo y el hinduismo me superan... Completamente. ...brutalmente, güey. En el budismo, el Dalai Lama, en el budismo chino, en el budismo tibetano, el Dalai Lama sería una reencarnación de Buda. Exactamente. O sea, de Buda, del Buda original, del Buda histórico. Del Buda histórico. Ajá. Efectivamente. Y el rito, y aquí es donde entran partes de los ritos, es que cada Dalai Lama, para saber quién es el siguiente, quién es la reencarnación del Dalai Lama, deja como preguntas y un objeto que solamente él y la persona designada para buscarlo conocen. Como indicador de que hay una relación entre el pasado y el futuro. Una relación mística ahí entre... Ajá, exactamente. Entre el que se fue y el nuevo. ¿Qué otras formas no tienen? Por ejemplo, ahora, aquí si me das chance para no extendernos mucho en un tema que solo tú entiendes. En Asia existe, sí, el Budismo, pero existe también el Confucianismo. Existe también el Sintoísmo, que es la religión oficial de Japón, aunque de algún modo se mezcla extrañamente con el Budismo. y existe el hinduismo, que es esta versión de 20.000 dioses, donde según yo, Krishna es el más grande, pero a lo mejor resulta que no, ¿no? Y Ganesh, el segundo... O sea, y ahí aclaró, mi entendimiento de esas madres es completamente marginal. Por dos. O sea, no, 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 no acabo de entender, pero... Ahora, sí creo que es importante la cuestión del hinduismo o de otras fes que son politeístas cuando lleguemos al cristianismo. Justo. Que probablemente a Abraham no le va a gustar. No. Pero ahorita llegamos ahí. ¿Algo más que sea importante que podamos hablar del hinduismo, del budismo, porque ya dejamos 20 minutos con este tema? No, creo que... A ver, es una de las religiones más importantes, creo que hay que decirlo, dentro de las tres religiones que aglutinan más creyentes... Es la única no... Semita que tiene peso. Exactamente. Porque las otras dos son judio-cristianas, que es... Ya sea judiaísmo, cristianismo en cualquier versión, o islamismo, que siguen siendo semitas. Exactamente. Es la única que no. Estamos hablando, según la última emisión, si mi memoria no falla, estamos hablando de... Chingos de millones de personas, porque no me acuerdo del número exacto. Pero es como la segunda o la tercera religión más importante. ¿Es la segunda o la tercera religión más importante del mundo, en cuanto a cuestión de creyentes? Ok. Entonces, si quieren, ya entramos a la parte judio-cristiana, porque ahí hay como montanales de cosas. Ya que andamos cerca, si quieren, igual hablamos del islam, porque, a ver, también es un tema bien interesante. Déjame, digo una cosa rápida, y esto es de Joseph Campbell, que era un antropólogo y además fue el creador del monomito. Bueno, no el creador, sino como el descubridor del monomito. El monomito es esta idea de que prácticamente todos los mitos funcionan dentro de una lógica particular, que es una persona tiene un don, algo ocurre, lo obliga a desarrollarlo, lo obliga a cambiar y convertirse en el héroe que debe ser. El destino del... Ajá. O sea, el destino del héroe, que es una cuestión mítica y que es una cuestión que prácticamente cualquier historia de héroes reproduce. Sea acción, terror, superhéroes, todas las reproducen de un modo u otro. ¿Por qué estás haciendo caras, Abraham? ¿Ya te diste cuenta que el París de Noche en lata es una chingadera? ¿O hay algo que no te parece? Y deja de eso, o sea, lo que está bebiendo Abraham, que es París de Noche. Sí, ahora ya no es París de Noche, es París de Noche. No, no, espérate, güey. Si fuiste a la universidad, ¿por qué bebes esas...? Bueno, ya, perdón. Un día hablamos de bebidas. Sí, Abraham, me cae que un galón de gasolina. Yo creo que la UNAM te puede regresar tus cinco contribuciones, güey, y si le regresas el título, ¿eh? Deja de eso, Shoko. A ver, un galón de gasolina. Bueno, me alcanza, no me alcanza la bebida, güey, déjeme en paz, puto. Espérate, güey, es que a ver, un galón de gasolina refinada de dos bocas que todavía no sale es más puro que esa madre, güey. O sea, perdón. Y capaz que sabe mejor. Sí. Sí. Pero bueno, regresemos al galón de gasolina. Ya que despreciemos un posible patrocinador. Exactamente. Ok, entonces, Campbell lo que decía es que la diferencia entre las religiones orientales en las cuales mete el budismo, el sintoísmo, el... incluso el confucianismo y las religiones occidentales en las cuales solamente habla del cristianismo porque habla como de algún modo de un occidente moderno, es que el oriente te dice que Dios está dentro de ti y lo tienes que buscar. Sí. Y occidente te dice que Dios está fuera de ti y lo tienes que encontrar. Aunque al final es la misma historia. A los dos les recomiendo bastamente su serie de las máscaras de... Lo he estado leyendo. Es una chulada. O sea, el güey después se vuelve medio New Age y cambia un poco las cosas, pero sus libros que son sobre la divinidad son una chulada y se los recomiendo a los dos ampliamente. Ahora sí, entramos al cristianismo. Si quieren, Abraham, ¿tienes algo que decir? No, solamente que su barba es demasiado varonil. Sígale. Ya. Güey, estoy en un grado del alcoholismo. No digas pendejadas porque... Oigan, si quieren, los dejo solos. Ya me queda claro que te están coqueteando, David. güey... Feliz ojole. Hay cosas que yo no hago y además hay cosas que mi señora no permite. Entonces, por los dos lados no se puede, güey. Los dejo en su bonito podcast. Entonces... Los plumos sexy, permiso. Míralo. Ok, entonces entramos al cristianismo, ¿no? Ok. El cristianismo nace y aquí recomiendo ampliamente el libro de Dominion o Dominio si lo encuentro, si lo llegan a encontrar en español. ¿Motor? De Tom Holland, que aclaro que no es Spider-Man. Tom Holland. Es un libro hermoso sobre el cristianismo porque si bien es crítico, también te explica con mucho amor todo el proceso de la conformación del cristianismo en una institución. Los procesos que tienen un porqué, ¿no? Ajá. Y todo te lo explica así como para gente pendeja como yo, ¿no? Así de uno más uno es dos, ¿no? Y si le agregas uno es tres, o sea, es una chulada de libro. El legismo, ¿no? El legismo básico. También, sí, sí, es un libro hermoso. Y entonces ahí un poco lo que explica es que el cristianismo nace en esencia como una subdivisión del judaísmo. Después se convierte en una religión propia. Sí. Y finalmente con el con el ay, ¿cómo se llama este cabrón? Con el Imperio Romano de Oriente se me olvida ahorita el nombre del del emperador. Carlos Mariano. No era Carlos Mariano. Costiniano, me parece. Costiniano, sí, sí, sí. Se convierte en una religión oficial, aunque ya había una especie de catolicismo. Sí. Ahora. ¿Cuál es la cuestión con el cristianismo en cualquiera de sus vertientes? Y creo que ahí separo cristianismo de judaísmo porque donde el judaísmo mantiene ciertos elementos de politeísmo y si lo ves en el Viejo Testamento te habla de otros dioses. No, o sea, Jehová es un dios entre dios, es el mejor dios, pero es un dios entre dios. Es un dato histórico. Dígame usted. Teodosio I, o Teodosio I, el Grande, Teodosio I, el Grande, fue el que oficializó la religión cristiana en Roma. O sea, fue como el, a través de precisamente el edicto tesalónico. Pero empieza en Constantinopla, según yo. Empieza en Constantinopla, fue Constantino precisamente el que tuvo su sueño fumado de... Ajá, que en realidad es una cuestión de ver las ventajas del cristianismo. Sí, claro, claro, porque además ya estaba viendo que políticamente era una religión que estaba creciendo de una manera bastante importante. Pero, bueno, bueno, a ver. Y con esta decisión, con este sueño fumado, de, de, vi una, una, una luz que me mostró el camino y era una cruz, adhirió a todas esas huestes cristianas a su ejército y luego... A madrazos, vale, vale la pena decirlo. También, exactamente. También se dio cuenta de... De una manera muy sutil. Sí, coercitiva. A ver, sí, sí, a ver, habrá ambas. Pero también se dio cuenta de que, digamos que era como un dilema de que había una especie de hartazgo del dominio romano o del dominio de la narrativa, metanarrativa romana. Híjole, ahí sí no lo sé y no me atrevo a contestarte la pregunta como tal, creo que más bien la ventaja del cristianismo y un poco lo dice este libro, es que es prácticamente la única fe que empodera al pobre. También. Y empodera al desposeído. Pero precisamente, bueno, es que... Y entonces te da una... Es como la 4T, ¿no? ¿Eh? Es como la 4T. Es... Y la utilización del mito. Exactamente, güey. Entonces, te permite movilizar las masas de gente que no tienen nada. Sí. A tu favor. O sea... Muchas gracias. Ya ni siquiera por cuestión coercitiva necesariamente, ya es voluntario. Sí, porque la gente está necesitada de una narrativa de ese tipo. Ahora, hay una cuestión milenarista que milenarismo quiere decir el fin del mundo. Si me acuerdo correctamente. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Ya tan rápido llegamos a los testigos de Jehová? No, 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 no. Es que... No, 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 no. No, es que el cristianismo es milenarista por esencia, güey. Así como el Polimars fue un antecedente del... Yo no sé cómo era eso es para siempre sacar raja, cabrón. No sé, en serio. No lo acabo de entender. O sea, siempre saca raja, cabrón. Lo siento. Discúlpame por haber nacido con un poquito más de hijo que tú. Síguele. Te voy a discutir, güey. Estoy tan a gusto en esta conversación que me voy a discutir. Pero la cuestión del cristianismo, lo que tiene es que facilita la movilización de masas justamente por su naturaleza milenarista. Completamente. Porque te ofrece, además te ofrece un futuro promisorio que no pertenece a esta tierra y entonces te elimina te elimina las obligaciones de resultados carnales. Ah, es que para llegar al cielo tengo que sufrir en esta vida. Y así... No, no, no. Y así funciona. Y de algún modo prácticamente toda fe anterior lo tenía. Pero hay una cuestión de... ¿De qué? ¿De qué? Te va a topar, te va a topar, Poli, te va a topar. Yo me lo encontré en un cheesy cake aquí en Perisur. Ah, ¿sí? ¿Te topó? No hizo nada, pero se me quedó viendo bien feo. ustedes que viven por zonas ricas, uno que vive por zonas pobres, él no las topa. Ay, oye, 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 porque me piden este... No seas mentiroso. ¿Cuánto gano y no gano? Síguele, no quiero evidenciar al David. Pero bueno. Hay este derecho de admisión por código de blanquito, dice. Y yo soy... Sí se nota que soy moreno, güey. El único blanco en este podcast eres tú. Ahora, aclaro, aclaro, aunque tú eres blanquito, tu bigote sí denota que a tus ancestras les gustaba pasarse por las caballerizas. ¿No? O sea, sí, sí hay que aclarar ese pedo también. Les gustaban los tacos de canasta a tus ancestras. Pero ese no es el tema. Este... Bien bajado ese balón, eh. Salud por eso. Pero bueno. Nos queda pendeja, güey, pero bueno. Que el cristianismo facilita la movilización de las masas por una promesa que no pertenece a este mundo y por lo tanto no tienes que entregarla. Lo cual, indirectamente y trágicamente facilita la corrupción de la iglesia católica que surge con la adopción de Roma. Bueno, hay una iglesia católica previa. Sí. Pero la iglesia, pero cuando Roma la adopta, la iglesia católica se convierte realmente en la iglesia universal. Y eso lo dice en los concilios. Porque todo el imperio católico se convierte en... Todo el imperio romano se convierte en católico y de ahí surge la cuestión realmente universal. Y al que no le quede claro y que tenga dudas y que lo ponga en tela de juicio vaya al museo. Le tocan... Le tocan... Así como antes a los cristianos le tocaban leones a los que no están de acuerdo con Cristo después de ese momento le tocan madrazos. Pero le recomiendo al que no esté de acuerdo con esto que se vaya al Museo Vaticano y ahí es donde ya va a llegar la punzada de ese hijos de su puta madre. Y ya no tienen nada... Deja que le toquen madrazos y pueden tocar madrazos o los legionarios de Cristo. Depende de la edad. Bueno, no, 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 no. Sí, ya no me meto. ¿O cuál es el... ¿Cuál es el de México? Los legionarios son españoles. No, los legionarios son de aquí, ¿no? No, los legionarios son españoles y la versión de acá era la de Maciel. Pues eran los legionarios de Cristo. Ah, los legionarios en cosas... Bueno, olvídalo. A la madre. Hay unos fanáticos españoles y unos mexicanos. Discúlpenlo, ya está pedo el señor. Yo sí, yo sí. Yo no... Anda Calderón, no se puede hablar de religión sobrio, güey, perdón. Hablar de religión sobrio es pecado. Acá abajo está la razón por la que no tiene redes sociales. No tengo redes sociales porque no pongo nada interesante, güey. Cuando regrese a hablar de libros, entonces pondré... Mira, mira, mira el tamaño de su mamonería, güey. Es el personaje más culto, el que más ha leído, güey, el que tiene razonamiento y argumentos más lógicos, güey. Y no tiene... No tiene redes sociales porque no pone nada interesante. No, es que mis redes sociales son para mamá... Son para mamá... Con ustedes dos, güey, que son mis únicos amigos. ¿Sabes qué? Lo que tienes razón, querido Abraham, yo me agarro de sus argumentos e improviso, güey, y parezco intelectual. Yo también. Yo también. De hecho, güey, yo me aprovecho de él. ¿Cómo? Tendrás que hablar con Adriana porque no creo que eso le guste, pero bueno. Regresemos al tema, por favor. Pero estamos hablando de cristianismo. Ahora, si voy a decir un argumento para provocar a Abraham, el pedo del cristianismo que no tiene nada necesariamente que ver con el judaísmo es que... Ah, espérame, antes de que te culmines tu... En el entendido que yo no soy cristiano, cariño. Síguele. A conveniencia, güey. No, yo no soy cristiano, güey. Porque cuando quieres bien que defiendas... Ok, está bien. ¡Qué hijo, cabrón! El pedo del judaísmo, otra vez, si lees el Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, se reconocen sesgos todavía de un politeísmo. Ajá. Donde Jehová es el mejor dios entre muchos dioses. Ya que llegamos al cristianismo, Jehová y Cristo se convierten como en... como en Goku nivel Saiyajin 5 con ultra... O sea, ya no es negociable, el güey gana porque gana. Sí. El pedo con el cristianismo que nosotros enfrentamos y por el que yo creo que hay muchos conflictos y por el que yo creo que nacen los pentecostales que ahorita hablamos de ellos si quieren, es porque Dios en sí se convierte en un ser cruel. Sí. Porque un ser que es en esencia, otra, lo que hablamos en el capítulo anterior, omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, omnipresente quiere decir que en todo está y omnipotente quiere decir que todo lo puede y que todos te manda a pararte la chinga de tu vida nomás para estar contento, es un Dios cruel. Así es. Y es el Dios más... O sea, Huichilopochtli necesitaba los corazones de los tlaxcaltecas. En ese entonces sí existían, acabé aclarando. En ese entonces existían, después nos los acabamos. El Dios cristiano no necesita nada y aún así te pide sufrir. Eso lo convierte en un Dios cruel. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento sí. ¿Puedo? El Dios del Antiguo Testamento sí, porque es un Dios, porque además el pedo es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios racial. ¿Puedo, puedo, puedo? Es un Dios único y exclusivamente de los judíos. Dale, habla. ¿Puedo, puedo, puedo? Es que por eso les dije que analizaron un poquito más lo de la caba. Aquí puedes atascarte con el pedo de la semana. Dale, por favor. Dale, güey. Porque se supone, o sea, yo también no soy un doctor en este pedo. No, 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 no. ¿Has leído un libro de Yehuda Bear? El mismo que escribió el de Satán. Permíteme, antes de que comiences, querido Abraham, déjame musicalizarte este bonito coloquio que vas a dar. Como de menos de un minuto, pero bueno. Dale, adelante. Porque se supone que en este asunto de la... se supone que en este asunto de la cábala en el árbol de la vida y todo eso se supone que uno como ente espiritual y como ser interdimensional uno viene del paraíso o de una cosa que es totalmente gozo, totalmente disfrute. Y se supone que esta vida... O sea, como ustedes dos viven la vida. No, es que se supone que en la cábala lo que te dicen es que esta vida terrenal, esta realidad terrenal que tú ves, que tú puedes palpar, en realidad es una prueba de ensayo y error y de sufrimiento, aprendizaje, sufrimiento, aprendizaje, sufrimiento, aprendizaje. Entonces, no hay otra lógica. Entonces, se supone que para que tú avances un peldaño o llegues a una especie de plenitud, a grosso modo porque ya no me acuerdo y estoy bastante alcoholizado, este asunto es que para que tú llegues a una especie como de trascendimiento, tú tienes que pasar esas pruebas como de sufrimiento, plenitud, sufrimiento, plenitud, etcétera, etcétera y lo que tú tienes que aprender en la cábala es que tú tienes que aprender a aplicar esas cosas que tú sabes por intuición o por ¿cómo se dice? Como una especie como de como de instinto que viene de que tú vienes de una parte que es absolutamente gozo, absolutamente plenitud del universo, entonces si tú estás en esta realidad tú estás aquí para aprender del sufrimiento y de la trascendencia de ese sufrimiento. que en esencia esa lógica no es distinta a la oriental ¿eh? Sí, sí, sí. Es el cristianismo el que lo convierte aunque mantiene ciertas cosas en realidad. Por eso que el podcast pasado yo lo estaba y sí, 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 es que tú estás viendo el pedo desde un punto nada más cristiano pero si te metes a la cábala vas a encontrar que hay una lógica completamente diferente. El pedo es que la cábala es netamente judía y el judaísmo es netamente restrictivo. Sí. Aunque supongo que puedes no ser judío y ser judaísta Es una parte de intuición. La cuestión del cristianismo hace un cambio drástico porque otra vez el judaísmo se relaciona con un Dios que a falta de una mejor palabra yo consideraría racial Jehová o Yahvé o Adonai o como le quieras decir tiene como 70 nombres es judío el Jehová cristiano es universal y el cristianismo cambia en ese sentido porque Dios es un Dios en esteroides porque donde las otras fes y eso le ayuda a las otras o sea si hablamos de budismo si hablamos de hinduismo si hablamos casi de cualquier otra fe o cualquier otra religión tiene muchos contrapesos pero te voy a tener que ahorita nos peleamos si quieres el cristianismo tiene un Dios todo poderoso un Dios todo poderoso que a lo largo del tiempo tiene que crear un enemigo si si pero si por ejemplo el Dios está diciendo que vienes a este mundo a sufrir se pierde todo pero estamos hablando de cristianismo de judaísmo la cabala es judía si pero si lo conjuga es que la cabala es judía güey es que el señor Poli en el asunto de que es que el Dios cristiano es absurdo es contrario es absurdo güey es que es ambas cosas pero la razón por la que es absurdo y contradictorio es por los esteroides que el cristianismo le metió pero le metió por razones políticas pero las metió güey hay como una hay un proceso de sincretización entre lo que estás comentando y la religión cristiana como tal vamos a llamarle católica porque en ese sentido porque el cristianismo es lo que aglutina ya precisamente toda esa gama de características y de religiones que nacen precisamente de una misma tradición esta cuestión que comentas de la cabala de tomar el sufrimiento y el aprendizaje de ese sufrimiento si lo retoma el cristianismo la única diferencia es que el cristianismo separa el aprendizaje del sufrimiento y hace del sufrimiento la parte más central de de todo su ideario para mí para mí no tiene hasta cierto punto no tiene desperdicio porque creo que tiene una funcionalidad política e histórica por supuesto porque a partir de ese punto yo no tengo por qué juzgar lo que estos weyes hicieron escucha 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 este argumento simple y sencillamente la cultura que vino de los romanos y del asunto católico fue la predominante durante todo lo que siguió 17 18 19 20 y 21 y ahí es donde precisamente tiene razón al hierrocratizar y hacer divina la parte del sufrimiento como la parte central del sufrimiento porque va a sonar bien bien canijo y bien duro lo que yo estoy de acuerdo con tu parte en la que tú estás un poco esa animalversión con eso entiendo desde qué punto lo estás diciendo pero también si tú te pones en la visión del emperador o del es que justo para allá voy esta visión política si tú lo quieres ver de una manera más terrenal pues tiene una funcionalidad ¿no? justo para allá voy o sea porque va a sonar bien duro lo que voy a decir pero es el cristianismo como tal como institución nace para poder hacer que las masas en caso estricto las masas más desprotegidas que son los pobres hagan sin necesidad de una coerción física directa es decir a través de una voluntad creada directamente que deviene directamente de una deidad de un ser superior pero lo importante es que en algún momento toda esa masa iba a necesitar un tipo de control una barrera ahí es donde precisamente la administración del supermercado ahí es donde precisamente la divinización del sufrimiento tiene ese peso porque es a través del sufrimiento donde se crea ese límite para que las masas que en ese entonces se estaban ya adhiriendo de una manera bastante rápida a la nueva tradición religiosa pudieran tener una contención clara ¿por qué? porque te está diciendo el mismo antiguo testamento te lo está diciendo vas a sufrir por tus pecados ni siquiera en el antiguo testamento el nuevo testamento ni siquiera tus pecados los de alguien más porque el pecado original no es tuyo el emperador entonces esta ¿cómo se llamaba ese güey? los donosores de es del antiguo es del antiguo testamento es del antiguo testamento pero fíjate justo el mejor ejemplo de esto que te comento de la de la divinización del sufrimiento es el libro de Hoff o sea pobre cabrón le va peor que americanista en fin de semana ¿no? Nabucodonosor es babilónico este Nabucodonosor era babilónico pero tiene que ver entonces el libro de Hoff es lo que precisamente es el mejor ejemplo de esto que te comento diarrocratizar el sufrimiento como la la única manera en la que tú puedes acceder a esa divinidad no a ver la excesión del pecado el arrepentimiento pero para que eso llegue primero tienes que sufrir y aguantarte híjole a mí me cae híjole pinche poli no sé por qué me haces hacer cosas que no me gustan pero bueno ay los tengo donde yo quería tenerlos los amo me gusta hacer el pedo de Hoff es que Hoff es una otra vez regresamos a la cuestión del podcast anterior las cuestiones religiosas se tienen que leer en clave religiosa no se pueden leer en clave lógica lo que Hoff te dice es que tú tienes que hacer la voluntad de Dios aunque a ti no te parezca porque la voluntad de Dios es superior y más inteligente a la que tú puedas tener sí claro no puedes no puedes cuestionar nosotros lo estamos leyendo en clave postmoderna exacto donde ah que Dios tan hijo de puta pobre Hoff era toda madre pero esa lectura no está hecha para nosotros está hecha para la gente de su tiempo acordémonos también porque a más joven es Antiguo Testamento son lecturas hechas para un pueblo que estaba en crisis porque es un pueblo que estaba o esclavo de Egipto o vagando por el desierto exactamente porque no existía el Google no existía el Waze todavía no llegaba con el róculo mágico y acababa y no sabían a dónde ir y partía el mar a la mitad y todo eso lo que Hoff dice es güey si tú haces lo que yo te diga al final del día te va a ir bien porque cuál es el final de la historia de Hoff todo se le multiplica entonces cuál es cuál es la metáfora cuál es la la lección de la historia no se discute punto ahí ya se contó don Choco pero bueno cuál es la versión de la historia que la realidad de Dios es superior a la tuya sí pero justo entonces hay problemas con la interpretación que damos nosotros a la a la historia de Hoff es una historia es una noción postmoderna tienes razón la noción religiosa es tienes que obedecer a Dios porque al final te va a ir bien pero yo te estoy hablando de la idea subyacente de esta de esta esta idea que comentas que planteas y que pones sobre la mesa insisto como si fueses neolonés en domingo de carne asada creo que internet no quiere que sigamos bueno pero ahí te va esta idea central que es la que expones es precisamente la enseñanza básica del libro de Hoff sin embargo hay una idea subyacente que es precisamente la cuestión del sufrimiento como esta idea de que si para que llegues a esa abundancia y a esa multiplicación de tus bienes y de todo lo que tú eres y que puedas vivir en felicidad eterna y demás necesitas vivir todo este camino de sufrimiento porque precisamente es la voluntad del señor que sufres para que entendieras lo cual lo cual si somos honestos no es una mala lección pero el punto el punto está y aquí es donde precisamente yo me separo y donde está mi pleito donde precisamente es lo lo sexy del budismo es que al final de cuentas en el cristianismo no hay de otra tienes que sufrir o sufrir o sea no hay para donde hacerse y acá de este lado del budismo el sufrimiento es una elección también es una elección que tú puedes como tal decidir porque tienes las herramientas los contextos y demás pero bueno no nos vamos a tener en esa onda pero al final de cuentas una duda nada más a mí me está fallando el internet o también a ustedes no nada más a ti tienes el internet del bienestar ya tíos lindos nada más a mí me está fallando el internet o también a ustedes no a nosotros no nada más en Iztapalapa sí pinche clara bruga ay Dios mío ok pero el pelo es así a ver redondemos este asunto de las religiones porque ya llevamos una hora las religiones y creo que porque aquí es también donde yo le voy a pegar sin querer a las ideas de Abraham las religiones tienen que hablar sí o sí de realidades que son incolumnes inmovibles inmodificables porque vienen de una de una cuestión revelada sí y el problema con eso es que la sociedad siempre siempre es cambiante ajá ya no nos da más el cristianismo porque no conozco suficiente del budismo y sin el cristianismo de los inicios no es el mismo del catolicismo y no es el mismo del protestantismo que es una ruptura necesaria y no es el mismo por ejemplo de los pentecostales que toman a Dios prácticamente como una especie de genio de los deseos donde si tú rezas lo suficiente y le das suficiente dinero al pastor entonces te va a ir bien en la vida la fe igual que todo lo social es mutable y ahí está el problema con la religión la religión se basa en principios inmutables e incontrovertibles pero dentro de esa realidad religiosa de la cual yo no estoy suscrito si alguno pensaba eso o sea certeramente poco conveniencia yo creo que tú eres abramista mira el asunto es que el punto cerrado de la ética y de la moral está cerrado a la contingencia del contexto de la época y en ese punto el dogma religioso no es de gran funcionalidad en la realidad del siglo XXI ¿no? en ese punto estoy de acuerdo con Choco que cuando se deje de descongelar tal vez pueda ahondar en el tema pero en este punto yo lo que quiero es como que ahondar en que sí debe de haber una especie de punto de encuentro donde hay un origen y hay un porqué de las cosas ¿no? ya se fue un poco ya se harto de nuestra disertación mira no, no, no te estoy escuchando te estoy escuchando perdóname este pero pero mi punto es que este más allá de un dogma religioso creo que hay un peso natural de las cosas y hay un orden preestablecido de las cosas que nos invita a tal vez si no a seguirlo a respetarlo de una manera 100% fiel pero si a apegarnos a él porque de alguna manera la realidad natural física química y biológica y biológica de las cosas es implacable y en el momento en el que el ser humano trata de transgredir todas estas leyes naturales pues bailas ¿no? bueno esa es mi lógica no sé si tú me compartas y creo que ahí no hay como que el peso cerrado de una lógica cuasi religiosa que valga porque pues en el asunto de los detalles físicos químicos biológicos la realidad pesa muchísimo más allá de la realidad de un dogma religioso recalcitrante ese es mi punto a ver justo bueno ya para para retomar la idea y entrar directo a las conclusiones muchachos sí a ver me parece que estás apuntando algo importante la actualidad y es nos pone frente a una crisis del dogma y una crisis de las religiones como una idea necesaria para entender el mundo para entender muchos de los fenómenos que pueden suceder por el quizá también por el mismo avance de la ciencia de la tecnología de esta despersonalización que en muchas de las ocasiones existe en grupos muy claros y muy específicos ¿no? pero también es porque el dogma ya es viejo es sumamente viejo y es un dogma que no ha sabido actualizarse es un dogma que ni siquiera ha sabido leer bien el contexto histórico en el que sigue pretendiendo regir ciertas conductas es incluso yo diría que como bien lo dice Eliade en su librito de historia de las religiones está pasando de ser un dogma universal a ser un dogma sumamente local en un contexto histórico muy específico y ese cambio de lo universal a lo particular está siendo paulatino pero y por la misma incapacidad que tiene precisamente de poder seguir ejerciendo ese poder hierrocrático poder seguir ofreciendo esa característica de un de una vida en el más allá donde vas a vivir con los dositos cariñositos y demás ondas eso ya no los ofrece AMLO y ni aún así le creemos ¿no? entonces bueno sí hay quien sí tienes toda la razón entonces por eso te digo entonces es esta parte en la que el dogma se está convirtiendo más en una parte sumamente personal y ya no tanto social y en la que de este se derivan muchas conductas que incluso pueden llegar a ser sumamente extremas es un dogma que está siendo descontrolado y que está siendo incluso desinstitucionalizado tan es así que tenemos pares de sufrir hasta por donde no, no entonces ya la oferta para de sufrir sigue siendo una institución güey o sea sí pero pero eso es a lo que me refiero o sea a final de cuentas ya hay una atomización de la idea de Dios y de la idea religiosa dentro de de la idea de Dios dentro de una religión o dentro de una institución rígida a eso me refiero tan es así que hoy tranquilamente tú puedes tomar la idea de Dios y y transformar ciertas cosas agarrar ideas de otras religiones y hacer tu propia religión ¿no? el mejor ejemplo de eso que tenemos es Maradona ¿no? los maradolianos o sea tú espérate güey pero pero es justamente esta parte en la que en la que el dogma dentro de su rigidez ya no está teniendo la capacidad de aglutinar a un contexto específico histórico a un grupo social en su núcleo duro de una moral clara y específica divagué un chingo puta madre está así parece que sí soy estudiante de los todos los podcasts parecen ser un estudiante filosofía sí claro ¿esta ya es el cierre? sí es que mi internet ha fallado cabronamente ¿tú qué vas a decir Abraham? pues creo que le di como el cierre al señor Poli pero general en lo general creo que es ese punto de que las religiones sirven como un parte hablas de lo ético y lo moral de acuerdo a lo contingente del marco ético y moral del contexto de la época valga la redundancia pero aquí mi punto es que hay un esquema donde hay una opción básica del debe ser y de un esquema de valores y de hojas de ruta que no escapan a esta dinámica tan cambiante de las civilizaciones y de las sociedades y creo que en ese punto no hay como mucha negociación porque si uno escapa a las leyes físicas químicas y biológicas de la realidad tangible pues uno está frito ¿no? ese es mi punto entonces a riesgo de que esté repitiendo el mismo panfleto que dije hace 5 o 10 minutos pues esa es como que mi forma de defender la idiosincrasia que yo tengo y para mí como que no hay mucha negociación en ese punto porque aunque el hombre o el ser humano común y corriente de a pie termine persiguándose la cola hay una especie de reglas básicas dentro de la convivencia entre otros individuos y dentro de su entorno en el que no puede escapar a todas esas dinámicas que son hasta cierto punto milenarias y que no es negociable entonces yo ahí la dejo a riesgo de que me digan que soy un cerrado retrógrada machista o sea si eres pero no es el tema ajá ajá pero ahí ya es donde yo me quedo y a mí no me interesa impartir clases de moral ni ética religiosa de acuerdo a un marco de valores anquilosados y recalcitrantes porque ese no es mi tema mi tema es realmente entender porque las cosas vienen de donde vienen y si no las quieren entender también eres libre de no entenderlas o de tal vez querer ignorarlas pero pues a mi gusto las cosas son las cosas dentro de la realidad ética y moral de la bioquímica y la física pues es implacable y algún día lo que es tu gusto es tu gusto y eso no es negociable porque es tu gusto exacto pero creo que y no sé si es exactamente lo que dijo el señor nutriales si no se va a decir los chingados viene ese ese nombre pero bueno este el problema con las religiones güey es que nacen a razón de un periodo histórico si la que tú quieras cristianismo judaísmo este budaísmo hinduismo nacen a razón de un periodo histórico y las reglas que imponen tienen que ver con ese periodo histórico cuando nosotros metemos la divinidad en las leyes impuestas las hacemos inmutables y cuando las hacemos inmutables las hacemos inseguibles que no sé si la palabra existe pero lo que me refiero es que quiere decir que no es posible darle seguimiento y cumplirlas porque las cuestiones que tenemos que cumplir en tiempos distintos no son las mismas que las que Dios dijo en 1820 o en o en el 500 o en el 240 o en el que tú quieras las reglas sociales cambian y por eso cuando tú ves otra vez regreso a las pentecostales que son estas iglesias nuevas que tienen una relación distinta con Dios y si ves por ejemplo a los padres de sufrir que convierten a Dios en una especie de geniecillo de los deseos que si le das suficiente dinero al pastor te va a cumplir todo lo que tú quieras ya no son como eran las iglesias cristianas de antes o como era la iglesia castólica o como era la iglesia protestante la lógica en la que se mueven es posmoderna y lo que están intentando es capitalista y muy capitalista y lo que están intentando es emparentar una lógica muy premoderna con una lógica muy posmoderna y el resultado no es satisfactorio para nadie porque si tú puedes comprar tu camino al cielo regresamos al punto de las bulas que por algo son históricamente mal vistas creo que hay problemas que tenemos y allí estaría de acuerdo contigo es que hay rituales y ritualizaciones que son necesarias y ahí me regreso a Campbell del que hablé antes Campbell hablaba del valor de los rituales antiguos por ejemplo ¿cuál es el valor espartano por decirlo de algún modo de la adolescencia enfrentándose a un lobo? en términos reales no hay ninguno estás perdiendo una persona que podría ser muy valiosa en términos simbólicos estás definiendo que es un hombre que es capaz de enfrentarse a lo que sea ¿qué significaría por ejemplo la confirmación en el cristianismo? significaría lo mismo sí, claro pero las nociones de esa confirmación cristiana no tienen mucho que ver con las nociones postmodernas de lo que tiene que ser un adulto entonces tenemos problemas con lo que los símbolos y los rituales nos obligan a ser o a querer creer yo estoy de acuerdo en que es necesario ritualizar o sea y es donde mi mente se vuelve un poco tradicional hay rituales que son necesarios pero los rituales tienen que ser actualizados y no hemos sabido cómo hacer los actuales el gran trauma de la posmodernidad es que no sabemos cómo hacer rituales posmodernos pero también espérame que nos lleven de la porque los rituales lo que hacen es esto y quiero aclarar esta parte te llevan de la infancia a la juventud de la juventud a la adultez y no tenemos ahorita esos rituales porque los 15 años no te convierten en adulta como mujer y no hay un ritual que te convierten en adulto como hombre ahí somos carentes pero ninguna fe ninguna te lleva a ese camino ningún ritual te lleva a olvidar la infancia o la adolescencia en la religión judía ahí está el pero tampoco te lleva a eso a los judíos es un ritual arcaico nada nos está preparando para ser adultos ahorita los rituales lo que hacían era prepararte pero esto también está arcaico en medida de que también una realidad posmoderna trata como de evadir ciertos temas espinosos no sé si trata de evadirlos ahí creo que sería mi problema con tu visión de lo posmoderno no sé si trata de evadirlo ciertas cuestiones o entiende que ciertos rituales ya no son suficientes no yo creo que se llega a confundir en el hecho de que hay algunos rituales que si ya no son suficientes y en vez de nutrirlos los hace a un lado y los descalifica porque no sabe qué rituales generar pero en realidad si no si no generas estos rituales estás generando un vacío estoy de acuerdo estamos completamente esa no sé no sé el señor nutriales perdón güey cámbiate el puto nombre no sé el señor nutriales pero o sea al menos tú y yo estamos de acuerdo en ese vacío pero ese vacío no puede ser cumplir no puede ser cubierto por rituales de hace dos mil años yo no estoy diciendo que se cumbre no 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 entonces seguimos estando de acuerdo el asunto es que se nutran pero dentro de mi de mi perspectiva disculpa que te esté este como interrumpiendo y hablando sobre bien cabrón güey pero pero dentro de mi perspectiva es el asunto de que la posmodernidad no está aportando nada el único que está haciendo es descalificar per se estos estamos completamente de acuerdo el problema radica en que los rituales anteriores no sirven a la posmodernidad si pero si la posmodernidad no está poniendo nada que chingado sigue necesita rituales que dentro de la posmodernidad te faciliten esos cambios otra vez regreso y a quien sea que escuche esto que creo que nadie lo escucha reitero lean a Campbell principalmente las cuestiones que hablan sobre religión precisamente es lo que espérame ahorita acabo ya acabo acá habla de esos vacíos de los vacíos rituales no sabemos qué hacer de ser niño a ser adolescente de ser adolescente a ser adulto por eso tenemos el red pill por eso tenemos el feminismo radical por eso tenemos tantas locuras que no sabemos cómo trabajar porque no sabemos cómo pasar de ser niños a ser adolescentes a ser adultos en un mundo postmoderno porque el mundo postmoderno no implica irte a cazar irte a morir en el ejército implica irte a trabajar en una puta oficina si bien te va si bien te va pero no tenemos rituales que te faciliten psicológicamente esos procesos los rituales de aceptación implican esos procesos los rituales espartanos implicaban que el niño estaba capacitado para ser guerrero los rituales de cualquier otra religión implicaban que el niño era capaz de ser adulto a ser adulto significaba generalmente ser campesino o ser obrero hay un vacío sí hay un vacío yo con eso estoy de acuerdo contigo pero la religión no lo cumple lo más cercano a una religión postmoderna son los pentecostales que lo que te hacen es convertir a Dios en un genio de los deseos si tú le das suficiente dinero al pastor entonces lo que tú quieres se va a cumplir y eso no es un buen ritual de iniciación pero el ritual de iniciación ahí entra también como que la lógica poliamorosa del asunto no seas cabrón deja de sacar raja lo siento sin comentarios justo por eso para que el señor se quede con el coraje bien hecho toda la noche es que no tengo coraje porque no me vas a ganar esta ¿cómo? ¿cómo qué? no me vas a ganar ya, ya, ya céntrese por favor pues dices pero aquí el asunto es que la lógica postmoderna dentro de toda esta parafernalia del racionalismo y de la ilustración y su pinche madre ahí tienes un pedo de entrada ahí tienes un pedo güey la lógica déjame terminar de plantearle el asunto creo que aquí hay un punto donde hay dentro de esta posmodernidad ciertas herramientas asequibles para una parte proporcional o sea yo no estoy diciendo que hay un piso parejo porque si hay una parte proporcional de la gente que no de plano no tiene ni puta idea de esto y no tiene acceso a eso y hay gente que de plano no tiene tendencia a hacer una introspección sobre estos asuntos y donde no lo va a trabajar ni aunque le ponga porque pues se escucha peso pluma y todo ese pedo no mames no sé cómo lo logras pero siempre lo logras cabrón es increíble es increíble o sea en serio pero aquí hay un aquí hay un punto aquí hay un punto en esta realidad posmoderna hay herramientas para que el ciudadano promedio el ciudadano de a pie pueda hacer esa introspección y hacer ese trabajo por sí solo es que ahí está otra vez no, no, no ya hablaste ya hablaste un chingo los rituales nunca son personales son sociales exactamente aquí el dedo es la ausencia de un ritual social es una cuestión completamente social completamente no sabemos cómo no sabemos cómo pasar de la de la de la infancia a la adolescencia y a la juventud a la adultez a la vejez antes los rituales existían para todo eso nada más para que entendernos en la cuestión cristiana católica el la confirmación el bautizo indicaba que existías como ser que existías la confirmación tiene otro nombre después 15 años implicaba que eras viable como adulto porque otra vez recordemos que la adultez siempre estaba como a los 13 años porque te morías a los 40 sí cuando eso cambia los rituales cristianos o budistas o los que tú quieras pierden sentido el problema de la posmodernidad y lo estoy reconociendo como ser posmoderno que le gusta la posmodernidad es que no tenemos rituales que nos indiquen los cambios de edad por eso la la juventud se extiende hasta los 60 güey porque no hay un ritual que te permita cambiar lo que hacía el ritual otra vez regresemos a los espartanos que es el que tengo en la mente ahorita por no por no verme sexista además mandabas al güey que iba a ser guerrero a enfrentarse a la tundra a ver si sobrevivía si el güey sobreviviera en adulto viable porque sobrevivía ese problema ahorita no los tenemos ¿cuál sería tu equivalente? ¿pagar la puta tarjeta con 20 mil pesos de deuda? no tenemos un ritual equivalente no tenemos nada que te indique madurez ese es nuestro pedo por eso cuando hablas de ya acabo ya acabo ya acabo cállate el puta no hombre estoy demasiado borracho y demasiado prendido para aceptar mister señor neutral es como un apodo razonable ok este entonces ¿cuál es el pedo güey? los rituales te obligaban a cambiar cuando tú ves las cuestiones neolíticas o las cuestiones de las comunidades que de algún modo son primitivas los rituales de la adolescencia a la adultez eran el pedo de que tenías que cambiar y tenías que aceptar el miedo y tenías que aceptar la incertidumbre y tenías que aceptar el cambio como una realidad y eso te volvía adulto ¿puedo? dale el punto es que no sé si lo estás dejando de lado o lo estás dejando convenientemente de lado el asunto de que estamos en una realidad postmoderna eso es lo que estoy diciendo hijo de tu chico espérame espérame cabrón ¿ya terminé? ¿te dije que ya terminé? ya ya voy a dar chance voy a dar chance el asunto es no hay un piso parejo las ventajas comparativas que tiene un individuo como tu servilleta no se comparan con un individuo que tiene uno como yo que nació en la pobreza no un individuo que a lo mejor nació en Chiapas en la sierra zapatista ¿sabes cuál es el pedo? ese güey tiene rituales que le indican que es adulto tú no exactamente ¿me explico el asunto? no hay una forma de por eso precisamente hablaba de un principio un poco autoritario en el que no hay una forma de opinar a la sociedad sobre todo en este punto de la es que precisamente a ver los dos los dos los dos tienen razón y por eso precisamente yo hablaba de la cuestión de que el dogma ya no tiene esa capacidad porque la parte ritualista venía precisamente de la parte dogmática ahí estamos tú y yo estamos rara vez estamos completamente de cómo se tenían que hacer las cosas en el momento en el que el dogma ya no tiene esa capacidad de poder centralizar ese poder en su núcleo duro entonces lo que hace es diluir la idea de Dios y hacer un Dios más personal entonces ¿cuál es la opción? ¿nos volvemos a patistas? espérame no, no, no ¿cómo es este este panfleto tan bonito de que un mundo donde caben muchos mundos? no, no, no es que estás confundiendo estás confundiendo porque ya se acabó nada más porque ya se nos acabó el tiempo a ver, estás confundiendo porque hay una hay una situación clara y es a donde yo iba la incapacidad del dogma como tal como 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 ese ente aglutinador de un contexto social como pierde esa capacidad entonces cada quien tiene una idea de Dios y cada quien se hace sus rituales de manera específica por eso te estoy preguntando yo estoy aseverando güey te estoy diciendo entonces lo que vamos a hacer cada quien se va con sus barrios es lo que se hace vas a crear es lo que se hace la diferencia es que ya no es una cuestión social ya no hay rituales sociales no, no, no es una cuestión de vas a terminar creando nuevos rituales sociales sí pero es una situación de estratos sociales también no, 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 no es que el PD es que no o sea otra vez no tenemos un ritual revisa revisa las cuestiones no modernas revisa cualquier cuestión premoderna e incluyamos las cuestiones católicas en las cuestiones premodernas y ya nos extendimos más de lo necesario mil discursos cualquier cuestión premoderna lo que hace es diferenciar periodos de vida vámonos al catolicismo que es lo que todos medio entendemos que es lo que hacen la presentación a los 15 años en la mujer indican que la mujer es dable como esposa sí sí estamos de acuerdo sí estás presentando sociedad a una persona que es dable como esposa el pedo aquí es que las mujeres no quieren ser esposas y los hombres no quieren ser esposos ese ritual ya no tiene validez tú tú ahora mereces ejemplo de eso de 15 años que ya no que ya no tiene sentido que le hagas fiesta de 15 años ya no tienes ok se la haces porque es un pedo social pero ya no tiene eso ya no tiene lógica simbólica sí exacto la lógica simbólica de los 15 años es la niña ya es presentable en sociedad para que sea para que sea esposa de alguien y sea madre esa era la razón de ser de esos periodos de esos procesos la lógica va detrás de esa celebraciones vamos a empedar y en esa vienen los 15 años de la chamaca ¿cuáles eran los procesos masculinos? igual tienes la presentación sí es presentación cristiana ¿no? sí era ok este güey porque otra vez recordemos a los 13 años ya eras hombre güey 13, 15 años ya te aventaban de tu casa y tenías que ver qué chingados hacías el ritual no ha sido actualizado no en la actualidad tienes que estudiar primaria secundaria preparatoria carrera posgrado unos 5 años de terapia psicológica va a ser funcional ningún ritual reconoce eso no ningún ritual te facilita eso ves los rituales arcaicos lo que hacían era güey ya tienes 14, 15 ok ya puedes irte a pelear con los lobos ya puedes irte a pelear con las otras tribus ya puedes hacer esto eso es lo que implicaban ahorita no lo tenemos nuestras sociedades son muy seguras tan son seguras que prácticamente todo el país occidental y Rusia no tienen suficientes personas para cumplir con la con las obligaciones militares este pinche pro gringo no 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 los gringos tampoco los gringos traen un déficit como de 10 mil personas para cumplir con las obligaciones militares porque la obligación militar era para el hombre lo que la confirmación o los 15 años o los 16 años eran para la mujer sí claro implicaban que ya estabas preparado como demostrabas como hombre que estabas preparado sirviendo a tu país militarmente porque el hombre tenía que ser feo fuerte y formal como le demostrabas yendo a la guerra y no muriéndote esos rituales no están actualizados no tenemos rituales modernos no lo sé porque en la actualidad lo que implica ser adulto es trabajar en una puta oficina trabajar en un pinche call center trabajar en una gasolinera y no tenemos ningún ritual que trabaje esas nimiedades sí claro claro todos los rituales son de algún modo trascendentales la vida postmoderna no lo es no hay trascendencia en la vida postmoderna y ahí y te voy a dar la puta razón con todo el dolor de mi ser el gran problema de la postmodernidad es que no hay trascendencia exactamente en virtud de estas condiciones y cito y con esto terminamos ya va hora y media con esto terminamos el odazal que se convirtió en este asunto la autoridad del gobierno posee legitimidad autonomía y soberanía no por sí misma sino en representación del conjunto aquí es donde del conjunto social aquí es donde precisamente David tiene razón respecto a los rituales para ahondar sobre el particular acudamos a un ejemplo que no por su antigüedad pierde actualidad la iglesia católica quizá el único estado absolutista puro que prevalece y que fundamenta su legitimidad en el divino verbo es ahí precisamente señores donde se encuentra la razón y lo que veníamos comentando ya no hay esa legitimidad porque el dogma ya se cansó de ser dogma ya no tiene esa capacidad de acuerdo con el señor chuletas entonces entonces señores anterior a lo anterior muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito eh eh muchísimas gracias por acompañar esta tripleta de pinques casi hora y media de pendejadas güey exactamente entonces les agradecemos su paciencia me van a poner dos puntos en mi tarea porque no le he entregado pero está bien a los de Tlaxcala a los de Tlaxcala si ya no tienen tiempo de novela por lo menos escúchenos ya van a tener que entretenerse en lo que se suben a la escalera no se escuchan en la escalera por lo demás la verdad porque es algo tan novedoso exacto por lo demás saludos yo no estoy hebreo me estoy curando una gripe ok saludos ya se dice así saludos por lo demás a todos los que nos escuchan y tienen la la el estómago para vernos en YouTube muchísimas gracias nos estamos viendo pronto y nuevamente quiero agradecer a estas dos grandes personalidades históricas al Papa Pío y al Papa Bien Adicto 17 en este suborito programa llamado podcast nos vemos la próxima si exactamente nos vemos la próxima cuídense mucho y hasta luego